hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos esta es precisamente la espectacular superbike totalmente eléctrica diseñada ni más ni menos que por mika hakinen y bueno como sabemos el ex piloto finlandés dos veces campeón mundial de fórmula 1 creó esta imponente serie especial de esta motocicleta totalmente eléctrica más llamativa y avanzada del mercado y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos mika hakinen es miembro del consejo asesor de la vanguardista marca especialista en motocicletas eléctricas finlandesa verge quiero decir y también inversor de esta compañía por lo que la colaboración es casi obligada y obligada y bueno para esta versión especial de la que sólo se pondrán a la venta 100 ejemplares mika eligió el modelo t r pro y bueno quería diseñar la moto hasta el más mínimo detalle en lugar de elegir simplemente el color eso declara el ex piloto finlandés que se involucró en la puesta a punto de esta motocicleta porque declara saber por experiencia lo que se necesita para desarrollar un vehículo que conviene velocidad elegancia precisión y no nos cabe y no cabe nada de duda y bueno la verge tr pro es es espectacular por entonces en cada uno de los sentidos sobre todo por su diseño y su rueda posterior con el motor incorporado directamente en la llanta sin radios y bueno sus presentaciones son tan importantes como su aspecto y tiene como y tiene como par nada menos que mil newton metro 102 kilowatts como potencia tiene lo que equivale 137 cb una velocidad punta 200 de 200 kilómetros por hora tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 35 segundos y la autonomía homologada llega hasta los 350 kilómetros se puede recargar en tan sólo 35 minutos y bueno con estas especificaciones claro que se trata de una verdadera superbike totalmente eléctrica y bueno el color vitono gris es exclusivo y elegido por el mismísimo mika jaquinen con un revestimiento revestimiento cerámico lo que le hace especialmente resistente el asiento también está tapizado con dos tonos de piel y se incorporaron elementos con fibra de carbono en el carenado y bueno los amortiguadores y los elementos de suspensión van pintados en color negro y una placa de plata con la firma de el mismísimo dicampión mundial de fórmula 1 identifica cada uno de los 100 ejemplares de esta serie especial limitada y bueno la exclusiva motocicleta superbike diseñada por mika jaquinen ya se encuentra a la venta en la tienda online de verge motos motorcycles cuyo enlace se encuentra aquí en países como alemania italia francia españa finlandia estonia y mónaco tiene como precio 80 mil 80 mil euros ni sin iban y sin impuestos si si lo que quieren es verla en vivo también se pueden acercar a la nueva tienda de verge inaugurada en mónaco con motivo de él con motivo del siguiente gran premio fórmula 1 y que también será la primera tienda física y sal a exposición de esta marca y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau no